¡Socorro! ¡Socorro! Que siempre regresa a un callejón sin salida Me escondo tras tu abrigo, me oculto en el mirar de tus ojos felinos Escondido en tu ombligo, dejar el tiempo pasar Dejar el tiempo pasar Y pasará lo que tenga que pasar sin ni siquiera pensar en el futuro Este cabrón te hará llorar y lamentar un adiós prematuro Y me quedaré en tu despertar hasta que no quede más que puedas darme Hasta que el sol vuelva a brillar y no vuelva a necesitar, necesitarte Es mejor que regrese para no ver tus ojos ahogados ¿A dónde me pertenece? ¿Dónde mis sueños están naufragados? ¿Dónde al final caigo en la cuenta después de perderte que intentar no quererte? Era mucho mejor que no tenerte